Bueno amigos, acá estamos, la ruta provincial 40 y el puente de la autopista Perón Con su futuro intercambiador, que están haciendo de este lado, el de otro está hecho ya Y allá a unos 300 metros ya está habilitado el tramo, que va de acá de Mariano Acosta a 20 de Junio Allá se puede observar el ferrocarril Sarmiento, Rambar, Merlo Lobos Y ahora vamos a arrancar con la bicicleta Como se puede ver Estas son las vías del ferrocarril Allá a lo lejos se va la estación, se está viendo La estación Agustín Ferrari Bueno, vamos a seguir con el tema de la autopista Había hecho unos videos Después la calle Rojas, donde estaban sacando casas Y todavía les faltaba desmalezar Está avanzando esta zona, está edificando Con respecto al puente, debe tener aproximadamente unos 6 metros de altura Está todo asfaltado Y cuando entremos Usando el obrador A la autopista le hicieron otra capa más de asfalto O sea, está reforzado este asfalto Así como vimos en otro video que hice Por la zona de la calle Antezana Ahí en Merlo Bueno, acá la bajada de la autopista Del puente, mejor dicho Me ayuda A no pedalear tanto Lo que digo que Se corta mucho camino para llegar a Mariano Acosta Si uno lo tiene que hacer Como lo hace habitualmente Se tarda como el triple Bueno Y eso que paré un rato Porque dejaba el teléfono prendido Y empezaban a entrar mensajes Y por ahí se mezcla el audio Bueno, seguimos Seguimos, seguimos La otra vez tardé 13 minutos Casi 14 En hacer este tramo Ya hice la ida Esta es la vuelta Qué lindo La verdad Anda en bicicleta así Y con viento a favor Está bueno Porque a la ida Me tocó el viento en contra Acá se ven las capas Estamos acercando A la calle Carlos Gardel Mira, acá se hizo como un remolino de viento No sé si la cámara o toma Ahí Remolino de viento Ahí está Chiquitito pero Mueve la bicicleta Esta es la calle Esta es la calle de Carlos Gardel Que sale a la barrera Del barrio Allá en la zona del triángulo Ferrari Seguimos Estamos llegando de vuelta A otro cruce Con este arroyo Gregorio Y la Ferrer El mismo que viene de Mariano Acosta Chiquitito pero Y la surroundings Hueda Acá está el arroyo. Vamos a hacer una parada.